Bueno, hoy día fue un día súper, súper, súper extraño en términos de movimiento. Supuestamente comenzamos la tarde, fuimos al gimnasio primero, ¿no? Yo con Matías tomamos una decisión súper, 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 súper errada y nos inscribimos al gimnasio por un mes. Ya no podés más, ¿no? Ya no podés más. Estamos. Trapi, papá. Buenas tardes, chiquitos. ¿Cómo están? Espero que todo el mundo esté muy bien. El segundo día medianamente de sol aquí en Bali y cuando estás en temporada de lluvia en Bali, cualquier rayo de sol tienes que aprovecharlo. Así que con los chicos hemos decidido ir a la otra punta de la isla, que son como 10 kilómetros, con una playita que se llama Nusa Dua. Quiero mostrarles la playa porque dicen que es muy linda, es muy grande y tiene olas. Así que a mí me gustan mucho las olas porque me gusta jugar en el mar. Voy a buscar a los chicos que deben estar alistándose porque me están esperando y salimos por allá. ¡Ya estoy listo! Luego salimos con los chicos, supuestamente íbamos a ir a una playa que se llama Nusa Dua. Se llama Nusa Dua y la playa queda como a 14 kilómetros de la casa. Era como más o menos 45 minutos de camino. No llegamos porque en mitad de camino nos dedicamos a comer. No llegamos, está listo. Vamos a comer mis votos. Vamos a comer mis votos. Nava otra vez. Me pate la pelusa. quiere llover y vamos a ver que otra zona tenemos para no regresar con tormenta porque aquí en dos segundos te puede quedar una lluvia increíble y luego nos dimos cuenta que había muchas posibilidades de llover entonces dijimos para qué vamos a ir hasta tan lejos si nos llueve de vuelta aparte no tenía mi bolso para el agua ni mi impermeable así que decidimos volver a una playa más cercana a la casa que se llaman nyang-nyang daca 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 que pasó que pasó que pasó amigo todo bien 20,000 ah aunque se nublo completamente esta es mi ropa limpia no vamos a dejar que la naturaleza nos cierre el día, así que igual vamos a ir a la playa no puedo sacarlo porque esta amarrado a tratar de encontrar algo para hacer volar el drone, disfrutar un poco de la sombra nos demoramos mucho, igual estaríamos un poco tarde pero vamos a solucionar eso en el día vamos a ver para acá? La playa es hermosísima desde arriba. El acantilado es súper lindo, volé el dron, nos quedamos un rato y nos dimos cuenta que bajar a la playa no valía la pena porque la playa estaba llena de rocas y corales que no se podía bañar. Así que decidimos dar la vuelta e ir a una playa que sí conocemos con cuatro amigos más. Bueno, son todos chilenos igual, estoy contándome con muchos chilenos, ya son súper buenas a todos. Los dos frenos funcionan como cañón así que no te vas a matar. Dani por primera vez manejando moto. Ya estás, ahora dale un poquito. ¿Ya ves? Hice toda la vuelta ya. Ya estás ya lista para el tráfico. Eso es lo más complicado son las vueltas nada más. Nos fuimos para la playa, bueno nos vinimos a la playa, ahorita estamos en la playa Thomas Beach que es la antigua Padam Padam. Y aparte llegamos a un horario hermoso porque el cielo felizmente se abrió, un sol impresionante, las nubes de todos los colores. Y aparte llegamos a la playa. Si vienen aquí para temporada de enero esto es incertidumbre con el tema del clima así que no se detengan cuando quieran hacer algo. Les puede tocar lluvia como no les puede tocar lluvia así que es impredecible aquí en Mali en enero parece. Si vienen allá hay una persona caminando y está bastante adentro del agua. Está caminando. Esa es la que tiene esta playa. Tiene como corales. Tiene como algas que pueden caminar casi hasta las olas más o menos. Miren, está ahí sigue ahí. Gracias a todas las piernas. Alcanza el acantilado. Ese es el acantilado. Tienes que bajar como 150 escaleras para llegar a esta playa de aquí. Hay como piedritas por todos lados. Y como pequeña caverna que estoy entrando, donde no hay nada, puede encontrar cangrejitos. De hecho ya no se ve mi cara. Ahí se ve de nuevo mi cara. Pueden entrar por aquí. Todo pequeñito igual. O por acá no se puede salir creo. Es como divertida la playa la verdad. Esta parte de la playa. Porque del otro lado hay solo 30 restaurantes y bares. Creo que vamos de vuelta ya. No se de donde acabamos de llegar. He pensado que íbamos a la casa pero Mati nos trajo a un lugar que se llama el Sunset Point. Y es para ver obviamente el atardecer. Así que les quiero mostrar este lugar que está impresionante la verdad. Está buenazo. Está bueno no? Gracias Bye ¿Seguro? Confío en ti Un día impresionante la verdad Yo creo que Bali puede ser uno de los mejores lugares para vivir en Asia ¿Por qué? Porque tiene playa, la gente es súper amable Tiene visas espectaculares Y el lugar es muy barato Y el internet es bueno Creo que en algún momento pensaré que van a vivir en Bali Por ahora estamos que la disfrutamos Espero que les haya gustado el video chicos Hoy ya fuimos a muchos lugares sin pensarlo, sin planearnos a lo mejor del día la verdad Ahora creo que voy a abrir una duchita Y vamos a ir a comer Ahí a Bobby's Donde siempre comemos todos los días Y yo les digo hasta mañana Hasta el próximo video Espero que les haya gustado Si tienen alguna pregunta de Bali Cualquier cosa díganme Porque ya me siento como un local casi ya ¿Eh? Y yo les dije ¡Gracias!